Bueno, este es el mejor Wario y esto estará en YouTube como un impresiones, ¿vale? El Wario Land 2 es uno de los más largos, completarlo dura unas 14 horas o así. Porque tiene varios finales y tiene 50 pantallones, 51 creo. Contando la secreta, la Game Boy Color yo la pillé en el 99, porque si el juego es del 98, o a lo mejor el mismo 98, 98 o 99 pillé yo la Game Boy Color y lo dicho, me vino con el... Me la compraron con el Pokémon Rojo, con el Wario Land 2 y con el Turos 2. Al poner la ventana de la Game Boy es más pequeña todavía que la que normalmente pongo para los juegos de Super Nintendo y cosas así, así que se ve más encuadrado todavía el cuadro porque es de la Game Boy directamente. He intentado traducir, he intentado traer la versión mejorada y una versión mejorada del Wario Land 2 en emulador, que está a color totalmente, pero la he intentado traer pero no me iba, ¿vale? Con el emulador que yo tengo de la Game Boy. Y he intentado también poner la traducción al español y tampoco he podido, así que directamente vamos a jugar al juego original, al Wario Land 2 Vanilla. Voy a sacar uno de los finales en este directo. ¡Qué nuevo juego! ¡Dios! Juegar, lo loco. ¡Vaya vicio me he metido yo a esto, eh! ¡Va, increíble! Este es el mejor, eh! El Wario Land 3 yo lo probé en emulador también hace mucho tiempo y no lo sentí igual, no lo sé. Y es lo mismo, básicamente. Es una mejora de este, pero no sé, sentí algo distinto. No sentí que era lo mismo. Y el Wario Land 1 es lo mismo que esto, pero mucho más tosco y más lento. No sentí que era lo mismo que esto, pero no lo sentí igual, no lo sentí igual, no lo sentí igual, no lo sentí igual. No sentí igual, no lo sentí igual, no lo sentí igual, no lo sentí igual. No sentí igual, no lo sentí igual, no lo sentí igual, no lo sentí igual. Apaga el despertador. Vale, esta pantalla es la primera del Wario, esta sí la voy a hacer entera, pero para sacar uno de los finales tienes que hacer una cosa ahora al principio, que eso lo veremos después, ¿vale? Pero esta sí la voy a jugar por ser la primera. Tengo una partida guardada. Aquí le doy a cualquier botón y Wario se despierta. Dios, madre mía. La música, tío. La música y los sonidos, joder, anda que no ha llovido. Esto es básicamente, bueno, es el Mario pero sin morir, ¿no? El Wario siempre ha sido eso. Es el Mario pero sin morir. Y aquí está la primera pantalla del Wario donde creo que es la única en la que puedes conseguir o en la que más probabilidades tienes de conseguir las 999 monedas. O sea, tienes monedas ahí bajo, pero en cada pantalla solo puedes farmear 999, ¿vale? El máximo que puedes farmear por pantalla. Y en esta primera pantalla es en la única que más o menos tiene aseguradas 800 monedas. Si lo farmeas todo y no te tocan. Esta es la pantalla de farmeo, básicamente. Dios, madre mía. A ver, voy a intentar llegar a la 999, por hacer la gracia. Que básicamente es pillarlo todo. Y que no te toquen. Aquí cuando te dan pierdes monedas. No te matan nunca. Te pueden meter a estados alterados, pero te los puedes quitar. O sea, es como el Wario Land 2 es como un gran puzzle. Todo es un puzzle. Dios. Madre mía, los sonidos, tío. Joder. Esto es increíble, tío. Joder, jugando al Wario. La madre que me parió. No hay esto, si queréis ser youtuber o algo, no jugáis al juego de la Game Boy. Vale, es por ahí, creo. Mira, lo sabía, tío. Que aquí había algo. Todavía me acuerdo. Es que lo jugué tantas horas a este. Y mira que dura eso. El 100% es... El 100% es... Nada. Es... 13 horas. Mira, esto es un... Me ha quitado monedas, su puta madre. 800 llevo sobrado, pero... Mira, esto es un estado alterado en el Wario. Y cuando se vuelve plano. Cambia la banda sonora y todo. Pero esto te lo quitan enseguida. O sea, los altados alterados se quitan enseguida. Las monedas estas grandes, que son 10 cada una. Repito que hay una versión a color, eh. Hay una versión que se puede conseguir a color, pero... Yo lo he intentado meter en el emulador de la... ¿Cuál tengo yo? El de la Game Boy Advance tengo. Que funciona en juegos de la Game Boy y de la Game Boy... ¿Hay otra sal aquí? Ah, bueno. Puedes farmear a los tíos estos, pero no me la van a dar, ¿verdad? Los tíos estos... O sea, los enemigos normales que te dan una moneda... Tienen una posibilidad de darte la moneda azul. Que es la que te da 100, pero es un drop aleatorio. Vale, aquí he estado lo de los premios. A ver si puedo hacerlo. La música es esta, la madre que los parió. A ver, lo pruebo en... Buah, es que en hard no voy a poder, eh. Estoy muy desentrenado, estoy muy oxidado para esto. Voy a probar en normal. Claro, cuanto más... Cuanto más eso, más caro, eh. A ver. El pato. Vale, ya lo he visto. La Game Boy era mucho más difícil de ver esto, eh. Y en hard apenas tienes tiempo. Se pone y se quita. Aquí en la primera pantalla la que quiero ir a hacer es porque... Porque es la más icónica, ¿no? La que todos recuerdan un poco. Pero... Pero voy a hacerme el mundo 2 ahora. O sea, el capítulo 2 del juego. Que es cuando accede al final más early. Que se puede tener. Esto es para desbloquear el minimapa. Ahora explico cómo funciona todo el tema del mapa en el Wario. Es aquí ya. Está aquí, coño, ya. Pues solo me ha quedado... Es que no me han dado la moneda... Claro, es que he gastado 100... Y no me ha dado nadie una moneda azul. Fuck. Debería tener 500 y pico. O sea, 100 más por el premio. 631 debería tener. No, pues no. Con 600... Con 634 hubiera acabado. Ya está. Esto es matarlo. Dios. Madre mía. Aquí, farmeabas aquí. El oro realmente... Lo ibas pillando las monedas con la forma de las pantallas. Pero hay algunas pantallas que acababas con 100 monedas. Pero te venía a farmear esto. Que era la primera. Y aquí sacaba fácil más de 500 siempre. Y este es el otro minijuego. Que era a la final de cada pantalla. Lo voy a hacer también, pero vamos. Esto era adivinar el número. 3, 8 o 9. 3, 8, 9. 3, 8, 9. 3. Y esto era para conseguir el final secreto. Ahí están todas las pantallas. Tenías que conseguir todos los tabloides estos para... Los premios de lo otro, de la ruleta. Era para un minijuego o algo así. Y esto era para la pantalla final. Chapter 1, One Noisy Morning. Y Story 2, Turn Off de Jan Fawcett. Apaga el grifo gigante. Esto es para la pantalla del agua. Pero el problema es que si yo sigo... A la pausa un momento. Si yo sigo por aquí... Si os dais cuenta, yo no he elegido el mapa. Y vamos a corregir eso. Voy a cargar la partida y vamos a irnos al mundo 2. En Wario tú sigues como un mapamundi. Y de vez en cuando hay dos maneras de acabar la partida. Una es, por ejemplo, matando a un enemigo. Y otra es llegando al final y entrando por una puerta. Y según donde le acabe la partida, el camino se bifurca. Te vas a una pantalla o a otra. Y eso te lleva a un final distinto o a otro. Aquí voy a cargar la partida en el inicio de la primera pantalla para ir a uno de los mundos que me lleva al final más early. Que es quedándome aquí, durmiendo. El problema es que el mapamundi no se te activa y no puedes seleccionar los mapas hasta que no te pasas el juego una vez. Hasta que no llegas a uno de los finales no se desbloquea el mapamundi. Mientras tanto el juego es lineal. Lo que me costó encontrar esto, eh. Lo que me costó encontrar esto, loco. Cuando eras pequeño y no había guías ni internet ni su puta madre. Lo que me costó esto, macho. No tienes monedas. Obviamente cuando llegas al final del juego de manera normal tienes monedas de sobra. Y este final no está hecho para que te lo hagas al principio. Y aquí se desbloquea el capítulo 2. Que es todo como bifurcaciones de la historia. La historia principal sigue por un camino hasta el final. Pero luego de vez en cuando como que la historia en una cinemática se bifurca. Vamos a ver, capítulo 2. Invaden el castillo de Wario. Al castillo. En el primero es... O sea, la primera historia, la historia main. La campaña principal. Es que llegan al castillo, te lo invaden y te quitan el tesoro. Y tú tienes que ir a buscar el tesoro y todo el rollo. Aquí en el capítulo 2, la bifurcación de la historia es que en lugar de hacer eso, te invaden el castillo y te lo quitan. Y aquí las pantallas, como es el chapter 2, son un poquito más difíciles. Como que los puzzles son un poco más enrevesados. Pero vamos, yo como me he pasado el juego 400 veces, pues no voy a tener problemas. Pero normalmente es más progresivo. Todo el tema de explicarte los estados alterados y todo eso. ¡No! Voy cogiendo monedas porque no tengo... Como no he hecho la primera pantalla, ahora no tengo monedas para nada. Mira, voy a contarles una anécdota. Esto, se supone que el pavo este te tira una bola negra. ¿Veis? Que te emborracha. De hecho, puedes disparar a Erupto. Y matarlo. Pero esto es una censura del juego. En la versión japonesa, creo. En la versión japonesa, te tiran una jarra de cerveza. Y nosotros nunca vimos eso. Nunca vimos eso. Pero te tiran... Eso normalmente te tiran una jarra de cerveza. Para que veáis lo que son las cosas. Por censura, ¿eh? Siempre puedes farmear a los enemigos. Te metes en una pantalla donde hayas 3-4 enemigos y los intentas farmear para ver si te sale la moneda azul. Esto te pone en agua. Bueno, aparte porque quita el estado alterado de la borrachera. Bueno, creo que el agua quita cualquier estado alterado, si no recuerdo más. Sí. El agua quita todos los estados... Y no solo mata a los enemigos, sino que quita cualquier estado alterado. Probo un difícil, a ver. Nada va. Esto era medio segundo, ¿no? Nada va. El más fácil, macho. Vale. Vaya suerte, macho. Es el más fácil porque los ves todos y es el único así súper blanco. El cuadro. No hace falta que lo hagas, ¿eh? Si te quedas sin oro, puedes volver más adelante. Esto no se puede matar mientras está así. Me da pena no haber podido meter la traducción en español. Realmente lo que unigo traduce... Traducción es Wake. Wake? Wake? Que era la del Donkey Kong, también la cogí de ahí. Que tienes que usar un programa para parchear la ROM de tanto de Super Nintendo como de Game Boy. Pero esta no he podido parchearla, no sé por qué. Bueno, a ver, la he parcheado, pero no me la abría el emulador, no sé por qué. Y la versión mejorada tampoco me lo he detectado, así que... No puedo hacer nada al respecto. Así que juego a la versión clásica y ya está. ¡Vamos! Ha caído la azul. Vale, eso es el final. Si caigo aquí, ¿qué pasa? ¡No! También saco unas cuantas monedas, eh, en estas. 400. Son cinco pantallas, creo, de este mundo solo. Pero si eso es para desbloquear. Es que si no, no se ve el minimapa y no lo puedo enseñar, porque el juego no me lo puedo pasar en un directo. El 7, solo puede ser el 7, ¿no? De ahí, de la primera hasta ahí, son todas de la campaña principal. De la historia principal. Y luego todo lo demás, que es la otra mitad del juego, son historias secundarias. Que por eso es tan bueno este juego, porque llegas al final de... Llegas al final de la campaña haciéndolo todo más o menos normal, salvo que has pillado alguna infurcación que es difícil. Y de repente te das cuenta de que te has hecho la mitad del juego solo, y eso era la polla. Asalta el castillo. Por cierto, las novedades, voy a ir comentándolas. Las novedades de Goti Remake, para el que se pase por aquí en el directo y diga, quiero saber algo de Goti. Las novedades de Goti Remake es que Embracer Group... Vale. Embracer Group, que es básicamente el que pone la pasta, ¿no? El accionista mayoritario o la matriz principal de HQ Nordic. Ha hecho, pues, el resumen de este de las acciones... Esto era... Mierda, ¿no llegó? ¿En serio? Uf. Esto había que pasar primero así, antes de darle al pilotillo ese. Esto es puro farmeo, ¿eh? No hay nada más que hacer, o sea, una vez que pillas el premio... O sea, el minijuego este, ya no hay nada más que hacer en las pantallas. Para completar el 100% de lo demás, farmeo de monedas. Mierda. ¿Qué pierdes? ¿6 monedas? ¿Pierdes 6 o 4? Vale, ahí tengo que activar eso para abrir eso y eso. Bueno, lo he dicho. Embracer ha confirmado, más o menos... Ha hecho como un resumen a los accionistas, que esto también lo hace CD Projekt... De cómo va el año fiscal, ¿no? Y básicamente... Ha confirmado que para... Ha confirmado que... Que yo no sabía que lo tenían ellos. Que no es de THQ, pero es de Embracer. El Kingdom Con Deliverance... Es de... Es de Embracer. Mierda. Necesitaba a los dos. ¡Fuck! Uno va a subirlo para arriba. Uno va a ponerlo ahí. Y otro aquí. Bueno, lo he dicho. Al parecer, el juego que más pasta tiene de Embracer... Es el Kingdom Con Deliverance. No es el Gothic. El que más pasta ha invertido en Embracer. Y han confirmado el resto de juegos... Bueno, han confirmado el resto de juegos que están presupuestados para este año fiscal. Y resulta... Y resulta que el Gothic Remake... Pues como ya se dijo en este mi canal hace 400 años... Pues se ha confirmado que el Gothic Remake está fechado para el año fiscal 24-25. Eso significa que... Porque tiene que salir antes de marzo, ¿no? El año que viene. O sea, antes de abril. No solo eso. Que esto es lo más sorprendente. Y es que el Titan Quest 2 también está presupuestado para este año fiscal. O sea, para el 24-25. Que eso es lo que más me ha sorprendido a mí. Digo, joder. Yo pensaba que el Titan Quest 2... ¡Hostia! No, hay que saltar en un... Vale. Yo pensaba que el Titan Quest 2 iba a ser para el año siguiente. Pero no. Pero no, no. Seguramente saldrá en el... Si el Kingdom Come sale a finales de año... El Gothic Remake probablemente sale en marzo. Yo entiendo que el Titan Quest 2 saldrá en enero, ¿no? O en febrero. En enero probablemente. Para inicios de año. Vale. Aquí me van a explicar lo del estado alterado de... Del fuego. Aquí me tengo que quemar. Aquí. No puedo... Como no muere... Pues se recupera solo, tú. Este me tiene que transformar ahora. No, tío. ¿En serio? Vale. Vale, me sirve. Encima mando un azul. Vale. Y este... Me sirve. Así que básicamente eso es el calendario, ¿no? Kingdom Come Deliverance 2 para finales de año. El Titan Quest 2 saldrá a principios de año, supongo. Y el Gothic Remake en marzo. Y... Yo sigo diciendo que en marzo, porque es la fecha del aniversario y es lo lógico, ¿no? Pero... Esto es lo otro que se ha filtrado. Y es que... Tío. Pasa. Esto es lo otro que se ha filtrado del Gothic Remake. Y es que... El Peggy del juego es mayor de 16 años. Y vosotros os diréis... ¿Y qué coño significa eso? Bueno, lo primero que no tiene... Que a diferencia de Witcher 3... Pues no va a tener ni sexo ni desmembramiento. Porque eso es básicamente por lo que los juegos son en estas palmarías de 18. Así que... No va a haber ni sexo ni desmembramiento en el... En el Gothic Remake. Lo cual yo me esperaba que fue un poco más sangriento, pero parece ser que no va a ser tan sangriento como yo esperaba. Mierda. De hecho, yo lo dije en el teaser. Cuando vi en el teaser que había como tripa o algo así, digo... ¡Hostia! Mayor de 18 confirmado. No. Pues lo han bajado. Y lo importante de esto es que los juegos no se pueden calificar para edades si no están terminados. Si no están terminados de manera... Lógica, más o menos. Es decir, puedes presentar un juego en la 1.0 o en la 0.9 pocho. Que esté un poquito buqueado, pero se tiene que poder completar la campaña principal. O gran parte del contenido creo que era. Vale. Aquí está la puerta estrella. Tengo que transformarme aquí y entrar por una rendija. Vale. Me parece increíble que haya entrado, macho. No se puede poner si el juego no está completado. Es decir, alguien se ha pasado ya el goto y remake para ponerle el palmarie de 16. Lo que significa que el juego está completo. Y si el juego está completo, lo podrás sacar a fin... No sé. ¿Para qué esperar a marzo? ¿Sabes? Si está completo, le da tiempo a sacarlo a finales de año. Una cosa muy rara. Vale. No lo he visto. No lo he visto, tío. ¿Este puede ser? Madre mía. Voy a ir para otra. En difícil es difícil. Cuando era pequeño, macho, lo usaba siempre en difícil. Lo veía perfecto. Pero no tengo la misma vista ni tengo la misma edad. Vale. Ahí quedan unas pocas monedas, pero paso. O sea, ya tengo el premio. Una vez que tienes el premio, ya da igual. Ya es para farming de monedas. Pero es que para farming de monedas... Te vas a la primera pantalla y la repites. No, Kingdom Come está... No se dijo fecha, ¿no? O sí se dijo. Salió el trailer, pero creo que no puso fecha al final. Que a mí el Kingdom Come, meh, la verdad. No me... Tampoco es que... Sabes... Tampoco es que... Me vaya a importar demasiado en exceso, pero vamos. 9, 3, 8... 8 o 9. 8. Me suena que salía este año. Puede ser. El mismo mes que el Gotti Remake no va a salir. Eso es seguro. Imposible. Porque son los dos del mismo género. Son mundos abiertos, medievales. Gánale al... Al lancero gigante. Pero bueno, que sale ya, ¿no? Que se va a ver el gameplay y quien esté todavía... Había todavía gente en el Discord diciendo... No, no se va a ver el gameplay. Puede ser que el proyecto esté cancelado. ¿Es tonto o qué? En el Discord del Gotti, macho. Es en plan, deja de decir tontería, macho. ¿Cómo no va a salir? Dejala de salir. Mierda. Estoy sin oro. Normal. Es que es difícil. Casi la cago antes. Me da igual que hasta 100. Al pato. Vale. El huevo de Yoshi. Y gente también preguntando por él. No, es que he visto en Amazon que la fecha del Gotti Remake es el 31 de diciembre. Es en plan, ¿eres tonto? Eso es un placeholder. Poner una fecha como para reservarla, ¿no? Para que pueda haber reservas. Pero no es el... ¿Cómo va a ser el 31 de diciembre, tío? ¿Cómo va a salir un juego el 31 de diciembre? El último día del año. ¿Estamos tontos o qué? Hay gente preguntándole en plan... Es que he visto en Amazon que... Tío. Por favor. Es que lo que dicen lo del proyecto cancelado... Es que... No hemos visto gameplay. Aún se puede... De momento es un proyecto cancelado. Tío. Pero, tío. Pero, tío. Pero, ¿cómo puedes decir eso, tío? No. No habría renders tampoco. Tampoco. Si fuera un proyecto cancelado o lo que es... O lo que fuera. Tampoco sacarían renders ni harían podcast ni nada. No habría contenido. Estaría todo en silencio. Esto era... No. Vale. Era como parada invisible. ¡No! ¡No! ¡Cógela! ¡Uf! ¿Dónde coño hay que ir? Aquí. Se te... Se te he congelado. ¡Goti remake! La última esperanza. Dios. Es que si sale a final de año, tío. Me cago encima. Tío. No puede ser. Como va a salir a final de año, tío. El caso es que podría ser, ¿eh? Esto como coño, ¿eh? Buah, qué bife. Buah, qué bife. Este es el final. Este que se hace al encima y ya está. Y te da siempre una moneda azul. Easy. El kit no está confirmado este año, seguro. Si está confirmado este año, no lo van a sacar. El mismo mes, desde luego no. Pero no creo. Si sale este año, pues el bot de remake se irá a marzo. Lo que no sé es el Titan Quest 2 ya no es donde encaja. Supongo que el Titan Quest 2 será su juego de inicio de año. Enero, enero, febrero. Yo no lo voy a comprar el Titan Quest 2 porque no he jugado a las expansiones del Titan Quest todavía. Si no, seguramente sí lo he pillado. Esto es 3. Lo pone en el tráiler. O sea, en el tráiler pone a finales de 2024. Fuck. Dios, va a el virrey perfecto, ¿eh? En este juego. Sobre todo por jugar un juego de la Game Boy en A2K. 2024 hace casi, bueno. Pero pone el año, pues ya está, a finales. Story 4 ve a través del Gran Salón. Joder, pero cómo se nota la dificultad de estas partidas, ¿eh? Es una mierda la dificultad. Pero comparado con la campaña principal, se nota que está la dificultad un poco aumentada. Para los saltos y los puzzles y todo. Un poco. Un poco, una locura. ¿Qué? ¿Qué? Lo he colado ahí arriba, tú. ¿Esta es la última ya? A ver, espérate. ¿Había un S para abrir el menú? ¿Cuál era el select? Chapter 2. Ah, pero no me sale la pantalla que es. Uno, dos, tres, cuatro. La cuatro. A ver, creo que son cinco. Si le das a save, se salva y se sale del juego. Para de perder monedas. Cody Remake. Marzo 2025 confirmado. ¿Quién lo dijo aquí primero? ¡Yo! Me adjudico la exclusiva. Bueno, a ver, no dije eso, pero a ver, estaba claro. Cuando se filtró hace seis meses que estaba fechado para el año fiscal 24-25. Yo creo que se veía claro, ¿no? Y que Reinhardt, no para decir a los medios que cuando vieron las impresiones, que para finales de 2024 y tal, yo entendía que se iba a retrasar un poco. Y digo, pues, entiendo que lo harán coincidir con marzo. Bueno, tú has dicho una cantidad, varios pintas de fechas. ¿Has visto mis vídeos jugando a SACRE en 2021? Donde confirmo que Cody Remake saldría esa misma Navidad. Esos vídeos son increíbles. Literal, hay runes de SACRE, yo hablando, diciendo, sí, sí. Este año, lo veo clarísimo, ¿eh? Lo veo clarísimo porque THQ, si es que no tiene nada. No tiene nada para este año. No tiene nada, no sé, no juega nada. Y efectivamente, pues, no juega nada, porque no sacó nada esa Navidad. No se juega nada. THQ no juega nada ese año. Me sigue pareciendo una mierda la manera, el marketing que ha llevado THQ. Me sigue pareciendo basura, pero bueno. Pero malo, malo, ¿eh? Malo, malo, ¿cómo lo ha llevado THQ2? Dios, qué asco. Por Dios. Lo primero que hago es despedir al de marketing. Ha sido catastrófico el Merchant de... O sea, el Merchant no, el... Todo el tema de GotiRemail, los renders, los podcasts, todo... Las fechas súper mal puestas, todo ha sido horrible. Algo de marketing, sí. Bueno, esto también lo comenté yo, que no, que el Fallout 4 creo que fue... Fue nada. Vale, esto es el final. ¡Mierda! Ese último bloque me va a costar bastante. ¡No! Ah, esto era para caerme para abajo solo. Hostia, lo voy a sufrir, ¿eh? Para... ¿Esto es el premio? Sí. Va a hacer campaña agresiva, ¿no? Como hizo el Fallout 4, creo que fue. Que lo anunciaron en un E3 y salió en octubre o noviembre de ese mismo año. El mono. El mono. Pero sí, si empiezan a anunciar... Si se anuncian un gran gameplay... A ver... Un gran gameplay. ¿Qué es un gran gameplay? Contando de que THQ no tiene... Aquí, ¿qué hay? Es oro, ¿no? Lo único que hay aquí abajo. Esto es paso de... No. 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 ¿Cero? ¿Ocho? Esta es la última ya. Siete anuncios seguidos. Es que no he hecho descanso. Final, ah mira, me pone cuando es el final. Echalo, keep them now, échalo. Siete anuncios seguidos. Te salen siete anuncios seguidos porque yo tengo puestos para que salten tres minutos de anuncios cada hora. El problema es que cada hora yo hago un descanso. Que es cuando yo digo, oye, vamos a parar porque van a saltar anuncios automáticamente. Así hago que no os los comáis. Pero ahora como estoy jugando a la Game Boy, al puto Wario y voy a estar 20 minutos más que le queda esto, o 15 minutos más, pues no he hecho ningún descanso. Va a ser un directo cortito. Esta es la última pantalla. Va a ser, me voy a pasar, bueno, no sé cuántas veces me voy a estampar contra el gol final, pero, de este, de este chapter. Pero vamos. Es esto, los créditos y hasta luego. Si es que el Wario no es mucho más. El problema es que no podía hacer, podía haber hecho la campaña principal. Pero la campaña principal ya con todo el contenido, los finales y todo, hubiera sido ya 13 horas. Ya tengo que meterle por lo menos dos directos. O tres. Próximo directo. 2 de agosto. THQ's Outcase. ¿Se atreverán a enseñar una presentación en condiciones del gameplay? O sea, van a ser, os imagináis un tráiler de 10 minutazos en plan narrado, en plan... Bienvenidos a la colonia. En este sitio podrás unirte a tres campamentos o estarás solo. ¿Algo así? ¿O creéis que no van a ir por eso? A mí me gusta, lo dije por el Discord hace una semana o así, por si alguien podía coger feedback. No me sirve. O bueno, sí me sirve. Creo que puedo pasar... Pequeño. Ah, chao. Uy, que sí le doy. Hostia, ni me acordaba de este, tío. ¡No! Lo necesitaba para llegar ahí. Ni me acordaba de ese estado alterado, macho. Este saltaba más. Bueno, no, saltaba lo mismo, pero era pequeño, ¿no? Se usa muy poco ese durante el juego. El que más se usa yo creo que es el... El que está aplanado, creo. El que está aplanado y el de fuego se usan un montón. Lo que no me esperaba es lo del Titan Quest 2. Sí que no me lo esperaba para nada, ¿eh? Es en plan... ¿En serio? Me lo han enseñado nada. El Titan Quest 2 se vio la ceja ahí. Es que ni teaser. Nada. Es en plan... ¿Cómo es posible, tío? Que tienen que anunciar, obviamente, gameplay del Titan Quest 2. Voy a cogerlo. Tío, ¡cógelo! Mario, no me jodas, ¿eh? Y de la nada, directamente, CGI. Yo me esperaba un... Un teaser del... O sea, cuando anunciaron el... Que iba a estar el Titan Quest 2, digo... ¿Cuál es un teaser del gameplay o algo así? Y el gameplay... Hostia, ha rentado. Y el gameplay, pues, lo enseñarán el año que viene, ¿no? Pero si dicen que está fechado para este año fiscal... Digo, hostia. También te digo... ¿Habrán adelantado juegos? Porque Embracer está mal. El Kingdom Come 2 se nota que no. Porque lleva años en desarrollo. Y el Goti Remake también. Pero el Titan Quest 2 lleva tantos años en desarrollo... O lo han adelantado porque necesitan pasta. Vale, el boss está debajo de esto. ¿Me falta el premio o lo he cogido ya? ¿Lo he cogido? No lo he cogido. Vale, ya sé dónde está. Pues aquí no está, ¿verdad? Aquí en medio. O está ahí... O está en la sala... En la sala de antes. O sea, la sala que hay ahora al lado del boss. Vale, está aquí. Lo habrán adelantado el Titan Quest 2 y lo habrán ruseado para sacar pasta porque lo necesitan. Este debería ser el mejor año de Embracer debería ser este. Debería ser este porque si sacan el Kingdom Come Deliverance 2 a finales de año, el Titan Quest 2 a principios de año y el Goti Remake final de año fiscal en marzo. Debería ser uno de los mejores años de Embracer porque son juegos que deberían vender... No lo sé, pero como mínimo... Como mínimo 2 millones cada uno. ¿No? Bueno, o sea, a lo mejor me estoy columpeando, ¿no? Pero yo diría que el Kingdom Come Deliverance... 2... Yo creo que puede vender... Y si... 3-4 millones, ¿no? No sé cuánto vendió el primero. El Titan Quest 2 va sobrado porque ya tiene renombre. El problema es que hay muchos diablos y no sé, vamos a ver cómo sale. Será un juego de millón y pico, millón y pico el Titan Quest 2. ¿Cuánto vendió el primero? Es que el primero lleva un huevo de venta, ¿eh? No sé yo, ¿eh? El Titan Quest 1 ya tiene renombre, ¿eh? Es como el Sacre que está olvidado... Que lo recobra mucha gente, pero que está olvidado. A ver, vamos al boss. Afortunadamente me acuerdo todavía cómo se matan los bosses. Aquí los bosses... Son un poco coñazo. Porque... Lo que hacen los bosses es como stunearte... Y te sacan del mapa. Y empiezan los bosses del inicio. El primero tampoco tiene tanto renombre. Yo creo que si dices Titan Quest la gente lo recuerda. O lo tiene más en mente. ¡Fuera! Un final de Wario Land. Anunciarán algo de Sacre. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que el diablo, entre comillas, de este año fiscal es el Titan Quest 2... Y tienen ahí... Están haciendo el remake de Sacre o algo para... Para... El siguiente año fiscal. No creo, ¿no? Yo dije que no iban a coincidir. Pero claro, si el Titan Quest 2 se adelanta tanto... Yo es que pensaba que el Titan Quest 2 se iba al año que viene... 25 o 26. Pero si sale en este año fiscal... Cualquier cosa puede ocurrir. ¿Ocho o nueve? Yo con un remaster... Pero es que el remaster es Reborn. Reborn es un remaster del Sacre. Yo entiendo que te refieras a un remaster más tocho. Y oficial, sobre todo. Pero... Pero Reborn ya es un remaster. Y si quiere la vanilla tiene el mod pure HD. Pues final. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver el crédito, increíble! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que harán un remaster con un remake, como fue el Titan Quest aniversario. Sí, pero es que el Titan... El Titan Quest era mucho más fácil de remasterizar que el Sackred, eh. El Sackred ya tiene 20 años. ¿El Titan Quest cuántos tenía cuando lo remasterizaron? ¿Seis o siete? El Sackred, ¿quién coño se pone ahora con el Sackred a remasterizarlo? No lo sé. Se puede, no se puede. A ver, los de Reborn lo hicieron. Pusieron las texturas en Full HD y pudieron modificar ciertas cosas. Pero claro, ¿qué haces con un remaster? El Titan Quest aniversario creo que tiene una clase más, puede ser. O la build de talento es distinta o algo así. ¿O cambiaron cosas? ¿Qué haces para Sackred? ¿Mete un nuevo personaje? ¿Puedes hacer eso en un remaster? No lo sé. Yo haría un remake. Yo. Aparte, sería un remake novedoso, porque es un diablo, pero a la vez mundo abierto. Puedes ir prácticamente donde quieras. Las zonas son súper distintas unas de otras. Yo creo que funcionaría bien. En plan, puedes ir a cualquier parte. En plan, tienes el mapa del mundo y dices, joder tío, ¿dónde voy? Y es en plan, ves donde te salgan las pelotas. Eso mola. ¿Qué tan tarde llegué? Lo suficiente para verme cómo me voy. Ja, 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 ja. Sí, porque no voy a estar mucho más. Voy a explicar lo de los finales ahora del Wario Land 2 y me voy a la verga. El siguiente directo ya. Puede llegar al siguiente, que es el... Estamos a 26 de mayo. El siguiente es el 2 de agosto. Ja, 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 ja. El 2 de agosto. El 2 de agosto. Eventos de THK un Ordi. Goddy Remeya, por fin. No sé si lo haré, eh. ¿A qué hora hace stream? ¿Hago stream? No lo sé. O sea, las horas las tengo claras. Ahora españolas de 4 de la tarde pa'lante. De 4 de la tarde en adelante. Pero los días... Los días que siempre suelen ser martes, sábado y domingo. El problema es que hay muchos días que no hago directamente. Pero solo pueden ser esos días. Porque el resto de días suelo subir vídeos a YouTube. Y es en plan, para que no me veáis dos días a la vez. Pues como dejo un día para los directos y otro día para los vídeos. Y los créditos son infinitos. Ah, no. Especial thanks. Kojima. Super Mario Club, tú. Yo pensando que llevaba dos meses sin hacer stream. No, no. Llevo dos meses sin hacer stream. Ja, 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 ja. Joder. Lo he dicho, tú. Llevo dos meses sin hacer stream. Que el último stream fue la semana pasada del Donkey Kong Country. Lo pasé entero. Y el otro stream es el anterior. Bueno, no. El del Starcraft 2. Dos semanas antes. Y de antes del Starcraft 2 ni me acuerdo lo que hice. Pero fue un mes antes. Presente en mi Nintendo. Bueno, esto puede empezar igual, ¿no? O sea, este final puede ser antes de la lectura principal. Vale, aquí me dan el final. Y esto es lo que me dicen todo. Esto es toda la partida. No solo de ahora, ¿no? Esto es el 10% del juego. Que es el final que más rápido se puede sacar. Ahí están todos los premios. Que esto creo que te dan un minijuego, si no recuerdo mal. Cuando lo terminas todo. Esto, que cuando lo completas te dan la pantalla final secreta. Y esto es el minimapa. Que te lo dan ahora, cuando ya has completado el juego. ¿Lo ves? Y esa última del final es la campaña principal. Que esto lo ves tú, claro. Tú te pasas el juego de manera normal, completando la línea principal. Y ves esto y ves toda la línea hecha por ti. Pero ves que hay como varios finales y un montón de alternativas. Y dices, what the fuck? Pero esto tú no lo sabes al principio. Porque esto se desbloquea este minimapa. Lo ves por primera vez cuando ya te pasas el juego una vez. Y dices, ¿qué cojones, tío? Hostia, todos los tesoros que he perdido. Porque ahora los puedes volver a usar. Por cierto, voy a quejarme de una cosa. No me quejé cuando tuve el juego con 7 años. Pero me quejo ahora, ¿vale? Cuando te pasas el juego no hay manera de volver al menú. O sea, aquí estoy en un bucle. Ahora mismo, si das cuenta, le estoy dando al botón. Le doy al sele, al start. No importa lo que le des. Te sale el minimapa, las estadísticas, los premios y el tabloide. Y la única manera que tenías de volver a poner el menú. Era apagando la Game Boy y volviéndola a encender. Porque no hay manera aquí de salirte al menú, macho. Tenías que apagar la Game Boy en este punto del juego. Afortunadamente, antes de enseñarte todo esto, se graba la partida. Hay un auto guardado. Y por eso ahora, si yo hago así y hago reses, que es lo que hay que hacer. Ahora tú le das a continuar. Tú aquí te pasas el juego normal, le das a continuar. Y dices, ¿qué coño ha pasado? He tenido que apagar la Game Boy. A ver. Empezando desde el inicio de la partida. Y de repente ves esto y dices, ¿qué me estás contando, tío? Y aquí es cuando ya puedes seleccionar todo. ¿Que esto está bien hecho? ¿Está mal hecho? Pues no tengo ni idea, la verdad. Porque es como... Si pones este mapa desde el principio, te quita la sorpresa. Porque ya lo ves desde el principio, ¿sabes? Pero si lo ves cuando te has pasado el juego una vez, que ya llevas 4 o 5 horas de gameplay. Te pasa el juego una vez y dices, bueno, esto es divertido. De repente ves el minimapa este con todos los mapas y dices, WTF? WTF? Pero eso es básicamente lo que he hecho. Al final lo he completado, al final la ruta entera. Todos los premios, todos los S. A ver, el premio es... O sea, el tesoro es la foto. Y el tabloide es, pues, el iconito de la izquierda, ¿no? Te sale como relleno cuando lo has pillado. Así para que completes el 100%. La última vez que estuve fue en los streams de Painkiller. El Painkiller se metió una hostia en YouTube, macho. Pero esto fue culpa mía. Primero, no tenía que haber jugado la expansión. Me obsesioné para intentar jugar la expansión y no tenía que haberlo jugado. Nota mental OA. Ha escrito esta nota mental 400 veces. No juegues putas expansiones. Juega al juego base solo. Hazme caso. Consejo del streamer. Juega solo al juego base. Y luego, si la gente quiere ver más, entonces juegas la expansión. Hijo puta. Pero no juegas a expansiones. Eso por un lado. Y por otro, el Painkiller es un puto shooter. No hagas 11 episodios de una serie de un puto shooter. Coño, es un shooter. No tiene nada. No tiene historia ni tiene nada. ¿Para qué haces 11 episodios? Cabrón. Si podías haberlo dejado todo en 5. 5 episodios de hora y media. Y ya está. Pero yo dije, wow, aquí lo corto aquí, corto acá. Dejo esto aquí que está al principio de la pantalla. Y 11 episodios de Painkiller. Normal. Se ha estampado en YouTube. No pasa nada porque el primer episodio de Painkiller fue el impresiones. Y tiene un montón de visitas y un montón de likes. Eso hace que booste al resto de episodios. Luego lo convierte en una lista de reproducción. La gente se va porque el algoritmo de YouTube sí recomienda mucho el primer vídeo. Porque tiene muchas visitas y muchos likes. Y eso hace que el resto de episodios se gusten poco a poco. No pasa nada. Por eso hago yo eso. Hago sumo impresiones. Y luego, si lo queréis ver y veo que merece la pena, subo la serie entera. Si subes la serie entera desde un principio, puede ser que no la veas ni Dios. Es como tirar una moneda al aire, ¿sabes? Como dado. A ver que sale. Puede salir algo súper increíble, como subir una run de sacre de mierda. Es porque me aburro y que la vea todo el mundo. O puede ser algo como el Diablo 4, que te gastas 50 pavos, lo subes de salida y no lo ves ni Cristo. Si el remake sale antes que la edición definitiva del Archolo, jugaré al Archolo normal. No espero al Archolo. No lo voy a esperar. Y no lo voy a jugar después del remake. Es decir, no voy a volver a 3 después de jugar al... Sí porque... Sí porque necesito jugar al Archolo. Porque va a haber referencia al Archolo en el remake y quiero verla. ¿Sabes? Porque ya lo han dicho, que va a haber easter eggs y referencia al Archolo. Y es en plan, tío, vale. Si va a haber referencias quiero entenderla. Así que tengo que jugarlo antes. Si sale en noviembre... Es que, ¿alguien sabe cuánto dura el Archolo? ¿Alguien lo ha jugado? ¿Sabéis cuánto dura en total la campaña principal? No el 100%. Si pongo Archolo... Ah, sí que sale. ¡53 horas la historia principal! ¡Me cago en tus muertos! ¿Qué cojones? Yo lo jugué. Dura unas 40 horas, quizá menos. Ah, vale. Joder, en Howlone2i pone 53 horas la historia principal. Me cago en tu puta madre. ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo que 53 horas? Ya está. Cuatro... Bueno... Cuatro meses jugándolo, tío. Tengo la boya hecha mierda porque no estoy habituado a hacer directos. Muchas gracias a todos los que están ahí. A los que se pasan cada día. A los que estén por YouTube. A los que se pasen por Twitch. Y nos vamos viendo en próximos directos. ¡Hala! ¡Nos vemos, gente!